Oh no, oh no, oh no, oh no no ¿Y quién eres? ¿Acaso olvidaste quién soy? ¡Carola! Mi corazón tiene pura maldad Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Coño ¿Mario Fernández Ugarte de las Mercedes? Eh, sí, mamá Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Sí, mami Así me gusta Odio mi vida Ahí te voy, San Pedro Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo sé que no eres un secuestrador? ¡Puta, qué asco! ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo odios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! ¿Qué mira? ¡Lárgate de aquí! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No me muero!